Es esa historia de memoria que la he escuchado tantas veces que se me quedó Primero cara de inocente y luego tu perdón me imploras casi con dolor Pero esta vez es diferente, me hiciste tanto daño yendo que casi te odié No vengas a rebastarte, sé un hombre y afronta el error que cometiste ayer No, esta vez no y no y no, no vengas a confundirme Que ya no valen tus palabras, que ya no sirven para irme Que no te quiero cerca mía, que vienes solo porque sabes Te vuelves cuando te parece y de mi corazón tienes la llave Me duele lo que voy a hacerte Pero me voy a dar la vuelta y a decirte adiós Tan solo por respeto al tiempo y a los momentos compartidos sin ningún dolor Empieza por pensar que ya, entre nosotros dos jamás habrá de nuevo amor Recoge todas tus mentiras y desde donde no me duela más decirte no No, esta vez no y no y no, no vengas a confundirme Que ya no valen tus palabras, que ya no sirven para irme Que no te quiero cerca mía, que vienes solo porque sabes Te vuelves cuando te parece y de mi corazón tienes la llave No, esta vez no y no y no, no vengas a confundirme Que ya no valen tus palabras, que ya no sirven para irme Que no te quiero cerca mía, que vienes solo porque sabes Te vuelves cuando te parece y de mi corazón tienes la llave No, esta vez no y no y no, no vengas a confundirme Que ya no valen tus palabras, que ya no sirven para irme Que no te quiero cerca mía, que vienes solo porque sabes Te vuelves cuando te parece y de mi corazón tienes la llave